Porque hay un huevo destrozado ahí ¿Estás feliz? Sí, estoy feliz ¿Por qué? Porque ya me voy a México ¿Y no estás triste de dejarnos? Bueno, un poco, pero... Un poco más Sí, estoy triste de dejarlas Y la sonrisota No, digo sí ¿Pero puede más tu felicidad de ir a México que la tristeza de dejarnos? Sí Nuestras maletas Tantric, tantric, tantric Tantric, tantric Monstruo y... No, nada Espera Así como, a ver, ponla en la esquina Pórese, pero que esté como en la esquina de allá Y te sientas como así Y te sientes así Y que te la robe muy bien Ya puedes salir, te he hecho a correr No 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 Ni ha ¿Por dónde? Y es muy complicado Tú ves como pones Para que se pare Queríamos encontrar otro background Pero no lo encontramos Así que solamente... Ay, linda Amanos Es muy padre Cuando me haces... Ay, padre Eso fue lo que fui a imprimir ayer Que te quedaste a dormir Gracias Gracias Este es el momento de imprimir la foto sin que se dé cuenta Y tal vez hay que como darla Porque como que así no se queda Me está un poco ridículo de corazones Pero es que no había... Es que el original es así, pero... No lo puedo Encontraré alguno de dentro Ajá Es ridículo Porque es de... Voy a poner una foto de monstruo y tú ahí Y cambiar nuestra voz a otra No es nada Obvio no La culera Enséñala, enséñala Ah, sí, sí, sí Espere, espere Déjame Yay Mi regalo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yay Sensual Ay, qué bonita Sensual Qué sexy Qué padre Muchas gracias Y tiene piojos Mira, de ahí nos ve De ahí nos puede ver Para donde nos subimos para acá Ay, no, no, no es cierto Oye Nunca nos encontramos a Fanta Ajá ¿A quién? Ahí adentro Ahí adentro Fanta Fanta Venga, mami Voy a hacer la escupita cochina Fanta Fanta ¿Sea directa? ¿Sea directa? ¿Sea directa? Muchos Muchos Muchos, muchos Muchos Chino claca Tranquila Nooo Ya me voy, Beijing No es cierto güey No se va No se va No se va No es cierto Ya vámonos Ya vámonos Niños No Ahí está la línea amarilla Que no podemos cruzar Mira, ellos lloran Mira, ellos lloran No, no lloren No, no lloren ¿Por qué me voy a llorar? Mira, se están besando su novio Llegan de verlos Bueno, niñas, ya me despido No Las veré en enero El 5 de enero Mi cumpleaños Party party En el DF Party party 11, niñas, el 5 de enero Donde no, Estefanía Claro que sí Bueno Bueno ¡Bueno! 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 Yo soy la camarógrafa oficial del reality Te cuidas, mucha suerte con Con ¡No chilles! ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡No, no! ¡Llan, lloren! ¡Qué bien! Son lloronas Son lloronas lloronas Ya Sí Sí, que te vayas súper súper bien De felicidad De felicidad De que no me hace felicidad de que ya va a ver a monstruo ¡Sí! ¡Sí! ¡Chin, chin, chin, chin! Ya, ya, ya ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué bien stalker, eh! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Hasta el último segundo! ¡Ay! ¡Ya no le dijeron nada! ¡Adiós! ¡Horgo! ¡Adiós! Nosotras solas Y luego quedaré yo sola Yo tenía cuatro perritos Y ahora quedan dos Solo dos Hola, estamos comprando Mi nuevo bebé Y adquisición Samsung Galaxy 2 Porque el 3 está muy caro Y Nexus no existe en China Así que ¿Dónde lo compró ella? Se lo compró alguien Me dijo que en Tao va o más bien ¿Dónde lo compró ella?